Los clásicos de oro Lindas melodías Son las canciones de mi cena Música 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 Me traigo mensaje Y escúchenme Les digo De buen corazón Por la paz Música 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 Que exista siempre amistad Música Seamos más instrumentos De paz Y que reine el arma Música 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 Para Raúl y Lila Gonzalo, Gonzalo Buena Raúlino Raúlino Producciones Música 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 Con mucho sabor, sonidos gris, a la foto Sin norte producciones, para promotora de hermano González, saludora de hermano González Boccarillo Para la gente de Asia, un abrazo, solitor, pisco, rica intuso, rica y gato Y la palma se ríe, mi gente Hasta que amanezca Oye, londrita Hasta que amanezca, yo vuelvo a llagar Todo lo que quieras, sin poder saber Si el sol va saliendo, hay que despertar Porque cada día, hay que trabajar Y los pajarillos, cantan su canción A donde se refira, y brillo del sol Todo es alegría, al amanecer No quiero tristezas, al anochecer Y los pajarillos, cantan su canción Anuncian el día, y brillo del sol Todo es alegría, al amanecer No quiero tristezas, al anochecer Y la mano hacia arriba Cuál está la mujer, lejate la mano arriba La mujer es De una intribución Vete Para que vayas y que goces Sonido Dos Dos Te amaré Muy tierna Te amaré Mi tierno amor Te conocí Como querido Te amaré Tierna mujer Sabes querer Sabes querer Sabes amar Y sonreír Y a una mujer Sabes querer Sabes amar Y sonreír Y a una mujer Tierna palma Arriba La palma Arriba La palma Arriba La palma Arriba Y suene Y suene ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sabes querer Sabes amar Y sonreír Tierna mujer Sabes querer Sabes amar Y sonreír Tierna mujer Y la mano para arriba La manito para arriba Palma Palmas arriba Palma Palmas arriba Palmas Y ahora Tu intriguación Suena Con sentimiento Palma Cuatro, cinco, seis semanas, lo cierto es que en mi mente siempre llamaré Digo aquí lleno de dulzura y amor Por las noches yo me apuesto, no duermo y me pongo a pensar Los momentos que pasamos, juntos tú y tú, todos los dos, mi amor Y justo el suyo, mi amor, para toda la vida Cuando lejos yo esté esperando que estaré, nunca yo te olvidaré, si me te recordaré Cuando lejos yo esté esperando que estaré, nunca yo te olvidaré, si me te recordaré Y la mano se ríe, donde está la marcha, vas a ver ¿Cómo está aquí querido? Se ríe, dos, y Se viene la cadena de DJ Yato, de Veneno, y tiene incluso, Tomás Vacaciones útiles Preguntas, Lorenzo Peña Asesores tecnológicas Se casaron Se casaron, se casaron sí o no ¿Qué dice el público? Lejante la mano a la gente que no se casan con la mano hacia arriba Eso Vamos, Chino Vamos, Chino Vamos, Chino Vamos, Chino El Internacional Dullitrigoso Suena esa guitarra No va tanto sentimiento Vamos, Chino Abrazo Lucila Grande Para yo ser La gente de Barrio Sago La gente de Belén La gente de Caldario Zaragoza Y esa vueltecita Vuelta, vueltita, vueltita Suena Arriba la mano ¡Vamos, Chino ¡Vamos, Chino! ¡Vamos, Chino! ¡Vamos, Chino! ¡Vamos, Chino! ¡Vamos, Chino! ¡Vamos, Chino!